Y pese a tener un partido menos, el cuadro de Cobreloa apareció este fin de semana e inicio de semana en el último lugar de la tabla de posiciones de la primera vez. Pese a esto, las expectativas para lo que será este encuentro frente al cuadro de San Felipe son altas por parte del nuevo DT Naranja. Muy bien, la verdad que una predisposición excelente del grupo, de todo el plantel, la verdad que recuperando a algunos jugadores también, con muchas ganas de revertir esto, lo tenemos muy claro, los jugadores son los primeros que saben de que juntos tenemos que salir de este momento, donde está este grande, donde está este equipo, y hemos trabajado muy bien todos estos días, y bueno, faltan algunos detalles mañana, para ya mañana ya enfocarnos obviamente al 100% y bueno, y terminar la semana de entrenamiento para afrontar la primer final que tenemos, que es un rival muy difícil como es San Felipe, y bueno, así que muy entusiasmado y contento con la muy buena predisposición de todo el plantel, nuevamente te lo vuelvo a insistir, porque creo que es fundamental para de acá en adelante seguir creciendo y bueno, y de a poco ir encontrando el ideal de juego que quiero, y sobre todo ese carácter que está demostrando el plantel. Un partido complicado, tomando en consideración que el conjunto del Sur está en la decimocuarta posición, con 19 unidades, mientras que el conjunto de Pobreloa se encuentra en la última, con 17, un partido ganado, podría cambiar todo el repertorio de la tabla actual en el fútbol de la primera vez. El partido dura 90 y pico de minutos, tenemos que tener calma, si tenemos que ver un equipo agresivo, si vamos a ver un equipo protagonista, si vamos a ver un Correloa que se va a tirar de cabeza, que va a jugar con el cuchillo entre los dientes, y sobre todo lo que sí pido que vengan todos y que los alienten, que los alienten porque el futbolista sufre mucho como el hincha y necesitamos sumar de a 30. El partido será este 16 de septiembre en el Estadio Zorro del Desierto a las 2 de la tarde, y las entradas podrá comprarlas a través de ticketplus.cl, valores que para muchos hinchas han sido bastante caros, tomando en consideración la realidad naranja y la venta de entrada en otros estadios del país. De hecho, Pacífico Socio tendrá un valor de 16.000, Pacífico General 20.000, Andes Socio 13.000, Andes General 17.000, Galería Socio 5.000 y Galería General 8.000. Solo socios al día podrán tener este descuento.